Nos encontramos en el cartón Cascales y bueno sorprendido venía viajando y encontré un letrero que decía Puente Suizo me llamó mucho la atención y miren esta maravilla que nos encontramos wow no sé si tengo emoción o miedo pero de eso nos va a contar nuestro amigo cuéntenos pues de historia este puente nace de la necesidad de cruzar el río huarico por los habitantes de 30 comunidades indígenas que son los cofanes los quichuas antes se construyó este puente aquí hubo muchos muertos porque el río crecía muy abruptamente se los llevaba a las embarcaciones y morían ahogados entonces fue este este electromecánico suizo llamado Tony que pidió colaboración a las empresas petroleras y le donaron esto el material que estamos viendo wow esto pertenece a las petroleras si 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 esto es material de desecho de las compañías petroleras y me contaba que las vigas de allá también si si los tubos todo 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 absolutamente todo y pidió colaboración a los a la gente nativa que los los nativitas de las nacionalidades que le ayudaran en la construcción cuántos metros tiene este este tiene este puente tiene 300 metros de luz 300 metros de luz y es el único medio de comunicación entre entre las comunidades y la parte urbana de cascales porque lo que lo que estamos avanzando al otro lado también es cascales y me contaba también que está construyendo ya un puente para carros sí 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 perfecto esto también actualmente habitamos como unas 7 mil personas en el sector sur para que se nos construya esperamos que el próximo año ya estemos ojalá inaugurando este cómo se llama el puente este se llama tony el suizo tony el suizo tony el suizo y cuando llueve ahí tormenta esto se debe mover pero del demonio si esto se mueve aquí pero la gente no tiene miedo mira por aquí caminan las motos es el único medio de transporte eso eso lo refutra porque estoy muerto de miedo cuántos años tiene el puente el puente me imagino que debe tener alrededor de unos 20 años 20 años 20 años 20 años y aún sigue prestando servicio claro que de tiempo en tiempo se le da un mantenimiento en la pintura en el cambio de la madera del que soporta el piso y cuando fue el último mantenimiento se acuerda sí sí el último mantenimiento se dio hace un par de años y bueno son 30 comunidades repartidas chiris y hacen turismo comunitario sí sí tenemos acá un centro de turismo comunitario y hago la invitación a todos los ecuatorianos y extranjeros que tengan la oportunidad de ver este documental que vengan a conocer el oriente profundo no el oriente profundo a degustar de todo lo que tenemos acá como oriente qué comida nos puede ofrecer a ver por acá tenemos los maitos y en tiempo aquí todo en tiempo aquí todo exactamente aquí tenemos cuatro horas cuatro horas cuatro horas y en kilometraje exactamente estamos a 300 kilómetros de quito bueno muchas gracias nuestro amigo que nos dio este tour maravilloso por el puente toni suizo un puente único acá en el ecuador vengan a visitarlos porque realmente es una experiencia única yo tengo miedo a las alturas pero la estoy venciendo porque de verdad no podía dejar de pasar esta oportunidad este puente maravilloso que parece de película toni el suizo acá en cascales en el oriente ecuatoriano vengan a visitarlo